Doctor, le pregunto por una inquietud que tiene mucho que ver con la comunicación que hemos tenido en estos últimos tiempos, que se necesitan comunicaciones oficiales cuando la situación es confusa. ¿Va a haber un comunicado oficial respecto del lote de vacunas Sputnik que se venció? ¿Cuántas son? ¿Dónde están? ¿Y qué es lo que se va a hacer con ellas? Bueno, todo ese comunicado oficial va a partir directamente de lo que es la región sanitaria y el vínculo directo que tiene con el vacunatorio. Primero, para aclarar, sí, estábamos al tanto de lo sucedido. Desde nuestra perspectiva, sabiendo todo lo que pasó, se dio todo en un momento muy especial el tema del vencimiento de vacunas. Primero y principal, aclarar que es una campaña monstruo. Es una campaña que no tiene precedente. A nivel mundial, o sea, fue una monstruosidad como se está vacunando en todo el mundo. No, con poca fecha de vencimiento. Y ahí fue un error de ellos, ahí de mandarlo. O sea, el tema es el siguiente. También en ese momento se estaba, digamos, relajando la población y estaba acudiendo menos a sus turnos. Pero quiero ir al punto central. No importa por ahí el error, ni quién es el responsable y demás. Sino si va a haber comunicación oficial respecto de la llegada de cada lote de vacunas, a quién está destinado. Ah, sí, estamos trabajando. Y cuáles son las que no se van a aplicar porque están en cuarentena, digamos. Las que están en cuarentena obviamente las van a venir a buscar para llevarlas a una locación central donde después se toma la decisión de cómo descartarla. Y después la idea sí es mejorar la comunicación. Lo estuvimos hablando con la encargada Camila. Y va a tener que ver mucho con la campaña de desearía de la calle. Porque la población ahí se tiene que enterar no solamente dónde estamos, sino también qué vacunas llevamos. Porque dependemos, si tenemos personas que ya tienen una vacuna puesta de una X marca, la idea es continuar el tratamiento vinculado con esa X marca. Entonces se va a trabajar mucho eso. Lleva tiempo porque, como sabe la mayoría, estuvimos mucho organizando esto del sistema de datos. No solamente del lado de contagio, sino también vamos a tratar de organizar otro tipo de datos y entre ellos esto. Gracias por la respuesta.